Se ha alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En este programa vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a Juan Romero sobre el tema de las apariciones de María Santísima en Garabandal. Les invito a que se queden con nosotros en este programa que estará muy interesante. Pero antes quiero pedirles, como siempre lo hago, que me ayuden a continuar este apostolado. Les pido de favor que se tomen el tiempo. Perdón por la insistencia, pero si lo hago es porque es una gran ayuda para para mí en este apostolado. Les pido de favor que hagan lo que dice aquí abajo en la pantalla. Es muy importante suscribirse al canal si no lo han hecho, darle clic al botón que dice suscríbete. No es una necesidad mía, de verdad me ayudan mucho para que este apostolado continúe y pueda crecer si hacen estos pequeños pasos que les pido. Denle un like al icono que tiene la campanita para que reciban notificaciones de próximos videos. También denle un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba. Eso significa que les gusta el contenido de conservando la fe y además es muy importante compartir este video. Hay un icono que tiene una flechita curva, ese si ustedes le dan un clic les va a dar instrucciones para que puedan compartir este video con familiares y amigos. También les recuerdo que pueden encontrar los audios de los programas de conservando la fe en las plataformas que están abajo en pantalla para aquellos a los que les conviene más simplemente escuchar nuestros audios y así no tienen que ver los videos. Y por último está abajo en pantalla están las redes sociales en las que pueden seguirme. También les invito a los que no lo han hecho a que se den de alta enviando un mensaje de whatsapp al número que aparece en pantalla. Así yo mismo les envío las notificaciones de nuevos videos de conservando la fe. No los voy a saturar de mensajes, es solamente para comunicaciones de nuevos videos o comunicaciones que son realmente importantes en relación a nuestro canal de conservando la fe. Gracias a todos por su confianza, gracias por este apoyo que siempre nos dan. Y bien, pues aquí tenemos en pantalla a señor Juan Romero, historiador con el que hemos hecho ya la primera parte de la entrevista sobre Garabandal. Quienes no han visto esa primera parte de la entrevista, les sugiero que primero vayan a verla. Está aquí en el canal de YouTube Conservando la Fe. Juan Romero, muchas gracias nuevamente por apoyarnos con esta entrevista. Muchas gracias, padre. Nada, aquí estamos a disposición. Pues vamos a entrar en materia directamente. Bueno, hagamos una oración, perdón, hagamos una oración para pedirle a Dios que nos ayude, nos ilumine, nos dé su santo espíritu a nosotros que vamos a hablar, especialmente usted y a la gente que nos está viendo para que podamos recibir en el corazón el mensaje que Dios quiere dar por medio de nosotros y el que quiso dar por medio de María Santísima. In nomine Patris, et Filiet, Espíritu Sancti. Amen. Pater Noster, cuies in chelis, sanctificetur nomen tu, adveniat reñum tu, fiat voluntas tuas, sicut in chelo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos, dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentaciones, sed liberanos a malo. Amen. Sancte Iosef, ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. In nomine Patris, et Filiet, Espíritu Sancti. Amen. Muy bien, pues en el, en la última parte del, del programa anterior, estábamos hablando sobre el contexto histórico previo a las apariciones de Garabandal, que comenzaron en 1961, el 18 de junio, ¿es así? Correcto. Ahora, puede por favor decirnos cuál es el contexto histórico en el que ocurrieron los hechos de Garabandal. Sí, enlazando, enlazando con el, con lo que habíamos puesto en el, en el programa anterior, eh, estamos en un cambio de tendencia, ¿no? O sea, de, de conservación de la fe a la innovación, a la modernización, a la actualización, el ayornamiento. Hay como una encrucijada de caminos, o sea, ya el camino de la fe, las prácticas de piedad, de vivir la fe, eh, todo eso como que, eh, se quiere dejar atrás, presentar una imagen totalmente nueva. Eh, en el anterior programa comentábamos el, bueno, habíamos leído, ¿no? El, el primer, el primer mensaje, y, y se, y se refería a que se estaba llenando la copa. Ya en el 61, eh, el cielo dice que se está llenando la copa. La copa es la ira de Dios, o sea, ya es como que, eh, entre bambalinas, algo estaba pasando ahí que al cielo no le gustaba, y que estaba desatando la ira de Dios, porque el Señor que es omnisciente, todo lo conoce, obviamente sabrían las intenciones, y todo lo que estaba moviendo entre bambalinas, de cara a esa encrucijada de caminos de los años sesenta. Como dijimos, Panamí Garabandal, eh, es como una especie de, de concilio de Trento, y posconcilio de Trento, en el que tierra, mar y aire, la Santa Madre Iglesia, sale con todas sus fuerzas a defender la verdadera fe frente al protestantismo. Eso lo que debería haber hecho también la iglesia en el siglo XX, si es que se convoca un concilio, en este caso, la gran amenaza sería el modernismo. Entonces, tendría que haber sido como un refuerzo especialmente de las verdades de fe, de las doctrinas de siempre, de la liturgia de siempre, frente a la amenaza del modernismo, como en el siglo XVI fue el protestantismo. Entonces, como digo, pues el cielo debería de saber que ya algo estaba sucediendo allí, que estaba desatando la ira de Dios. Claro, cuando en el año 65 nos llega el segundo mensaje de Garabandal, es cuando nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué pasó realmente en esos años? Para que tenga sentido el segundo mensaje. Entonces, si le parece, voy a leer el segundo mensaje, entonces podremos desentrañar que lo que surgió en esos años concretamente, entre el año 61 y el año 65. Muy bien. Sí, adelante, adelante, perdón. Sí, en el año 65, el 18 de junio del 65, o sea, estamos hablando en el cuarto aniversario de las apariciones de, bueno, primero con el arcángel San Miguel, empezando el 18 de junio y luego con la Virgen, ¿no? Este mensaje es tan, tan duro, tan duro, tan grave, que es un mensaje de la Virgen, pero por el dolor que le provocaba, mandó a San Miguel Arcángel que lo transmitiera de parte suya. O sea, hacer provocar ese dolor a una madre, a nuestra madre del cielo, es algo muy grave, muy, muy grave, esto es algo muy serio, muy serio. Entonces, el mensaje dice así textualmente, dice, como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre del 61, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, o sea, la ira de Dios. Ahora está rebosando la ira de Dios. Hemos pasado de que si la ira de Dios se estaba llenando, ahora está ya rebosando. Y ahora nos da la explicación del porqué, qué es lo que ha generado que la ira de Dios esté de estar llenándose la copa hasta rebosando. Aquí nos dice, o sea, no hace falta interpretar, se nos dice aquí y lo dice. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición. Y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él les perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión de la aquel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Y aquí acaba. O sea, lo que acabo de leer es textual. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es algo muy serio, muy grave. Porque aquí hay que resaltar el adverbio muchos. Dice, muchos cardenales o vipos sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. O sea, el adverbio muchos, si le damos la vuelta a la frase, significa que realmente en este momento pocos pastores van por el buen camino. Porque si muchos van por el camino de la perdición y con ellos van arrastrando muchas almas, esto es muy grave. O sea, los pastores que nos tienen que guiar, conducir por el camino de la salvación, que muchos de ellos en esta crucificada de camino se lleven a la gente a la perdición, es algo muy grave. Pero aquí hay que resaltar algo que la gente creo que muchas veces no tiene en cuenta. Y es el tiempo verbal. Aquí dice, muchos cardenales o vipos sacerdotes van. 1965 van por el camino de la perdición. Y con ellos llevan, o sea, no dice, los sacerdotes irán, por lo que no nos dice van. O sea, que no es una profecía de lo que iba a venir, sino de lo que ya estaba ocurriendo en aquel momento. Efectivamente, o sea, es una constatación de una realidad. O sea, esto no tiene un carácter profético de algo que sucederá. No, no. Aquí no dice muchos cardenales o vipos sacerdotes irán. No, no dice irán. Dice van. Tiempo verbal presente en 1965, a punto de concluir el concilio Vaticano II. Entonces, aquí ha pasado algo. O sea, porque aquí no está diciendo que aquí hay una gran apostasía. Y luego nos sigue dando más detalles. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Otra vez, el tiempo verbal presente. O sea, no es a la Eucaristía se le dará menos. No, como algo futuro profético. No. Está diciendo en ese momento. O sea, por él. Es que la gente cuando lee este mensaje dice, claro, ahora vemos lo que está pasando y vemos que está si está cumpliendo. No, no es que está cumpliendo. No, esto no es una profecía. Esto está constatando una realidad de 1965, porque el tiempo verbal que utiliza, yo creo que el cielo sabrá hablar. Entonces sabrá muy bien precisar lo que quiere decir. Y cuando dice van, es van. ¿Qué importa? Va presente de lo que está pasando en ese momento. Entonces, aquí es todo lo que conviene analizar. O sea, aquí no nos tendría que sorprender tampoco tanto, ¿no? Porque aquí hay una lectura implícita. O sea, el Señor nos está advirtiendo de que cuidado a qué pastor sigues. Porque si sigues un pastor que va camino de la perdición, nos arrastrará con él y sus doctrinas, sus errores, a la perdición. Porque eso de que no, yo obedezco y quien obedece no se equivoca. No, esto no está tan claro. O sea, yo no puedo obedecer el error, la falsedad, el pecado, el vicio. O sea, yo no puedo obedecer lo que no puedo obedecer. Entonces, pero claro, para tener un discernimiento, para ver si estamos ante un buen pastor, cuyo modelo es nuestro Señor Jesucristo, que da la vida por sus ovejas y no los mercenarios, que ven llegar al lobo y huyen. Entonces, para poder nosotros discernir si estamos ante un verdadero pastor, es si ese pastor es conforme a la doctrina de siempre tradicional de la iglesia. Si uno viene con novedades o con los teólogos de la Nouvelle Theologie, porque es curioso, empieza este concilio y Karl Rahner, Schielebeck, Congar, toda esta gente que hasta unos años antes estaba en la lista de sospechosos del santo oficio como herejes, esta gente es sacada de allí y se les pone como peritos y encargos importantes en este concilio. Y resulta que Juan, quiero preguntarle algo, porque usted es historiador. En este tiempo pareciera que un pecado mortal eclesial ahorita es criticar el concilio Vaticano II, un concilio que no es dogmático, porque tanto el Papa que lo inició como el Papa que lo concluyó aclararon que el concilio no había definido ningún dogma. Un concilio que claramente se presentó como pastoral y en pastoral no hay dogmas. En pastoral hay propuestas, hay proyectos, hay iniciativas que se pueden siempre revisar, pero pareciera que se ha impuesto dogmáticamente un concilio no dogmático. Ahora, una revisión histórica de todos los concilios creo yo que se ha hecho, ¿no? Eso creo que es justo. La iglesia mira hacia atrás y de todos los concilios se han hecho análisis, estudios de quienes participaron, cuáles eran los contextos históricos, cuáles eran las intenciones, los bandos incluso que pudo haber en cada concilio. Esto a mí me parece muy normal. Como historiador, ¿usted qué piensa? ¿Se puede revisar un concilio? ¿Es válido, es lícito o esto es ir en contra de la iglesia católica? Nosotros somos personas que efectivamente el Señor nos ha hecho seres racionales para que hagamos uso de nuestra razón, ¿no? Chesterton decía que para entrar a la iglesia no se nos pide que nos saquemos la cabeza, solamente el sombrero, ¿no? O sea, tenemos que tener los dedos de frente y saber pensar, analizar. Nos encontramos en la paradoja de que este concilio, que lo cuestionó todo, pero resulta que ese mismo concilio que lo cuestiona todo, es lo único que es incuestionable. Es una paradoja, o sea, tú no puedes cuestionar, digo, en el sentido de cualquier persona, ¿no? Una persona no puede mirar de forma objetiva, serena, lo que ocurrió allí y qué consecuencias tuvo. Es tremendo, ¿no? O sea, sin ir más lejos, el efecto que provocó en miles y miles y miles de católicos fue de auténtica calamidad. Otra paradoja, ¿no? Juan XXIII decía que él no quería dar pabulo a los profetas de calamidades, pero paradójicamente, él, queriendo o no, fue un portador de una calamidad, ¿por qué? Ahora voy a decir, en España, sin ir más lejos, en 1964, hasta entonces, en España, había como unos 8.000 seminaristas. Hasta el 64, que es cuando empieza ya a hacer efecto todo lo que se estaba hablando en el concilio, había en España unos 8.000 seminaristas. Puede llegar al año 64 y de 8.000 bajarán a y de ahí se mantiene, a lo largo de los años, y cada vez menos, 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 menos. O sea, un golpe brutal. Miles de sacerdotes se secularizaron, miles y miles de monjes, monjas y frailes dejaron la vida consagrada, las parroquias de estar llenas hasta el campanario quedarse semivacías, y encima la gente que seguía yendo, confusa y desorientada y desconociendo muchas cosas de la fe, ¿no? Porque las han generado tantas dudas con este revisionismo que ellos mismos generaron sobre toda la iglesia, en todo el domingo. Y no nos tiene que sorprender nada, porque en el primer documento que se aprobó en el concilio, el primer documento es el de la liturgia, sacro santo un concilio. Entonces, para que nadie se sorprenda, se puede decir, sin que nos temble la voz, de que el Vaticano II es el concilio del ecumenismo. Ahora voy a leer algunas cosas que ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, es el concilio del ecumenismo. Se trata de hacer un acercamiento hacia las otras, hacia los otros, entre comillas, cristianos, a los protestantes, a las otras religiones. O sea, es el concilio del ecumenismo. Pero el ecumenismo es peligroso, porque puede conducir a un indiferentismo religioso. Y si se llega ahí, eso es una apostasía. Y una apostasía, lo que nos está diciendo aquí el cielo, de que muchos van por el camino de la perdición y están llevando a la perdición a otras almas. Hay gente que trata de vincular esto con los escándalos sexuales que hubo después. No. Esos escándalos sexuales no podían arrastrar a muchas almas. Una, porque porcentualmente no es que fueran muchos, más bien poquitos, porcentualmente, y además, quien comete esa aberración de abusar sexualmente de otra persona, el daño se lo puede hacer a la víctima o a los familiares, pero queda muchas veces como encubierto. Eso no puede arrastrar a muchas almas, ni son muchos. No. Lo que puede llevar a la perdición es la confusión doctrinal. Y sobre todo, cuando se quiere cambiar la fe, eso lo saben muy bien los herejes. A lo largo de la historia, todos los herejes, su obsesión ha sido cambiar la liturgia. Porque cambiando la liturgia es como se cambia la fe. Eso lo entendió muy bien Lutero, Tomás Kramer, en el caso americano, y así a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Ellos cambiaron la liturgia, Juan? Sí. Ellos cambiaron la liturgia. Tomás Kramer, cuando el pueblo inglés, bueno, Enrique VIII, rompe con Roma, porque no quiso, el Papa no le quiso bendecir, bueno, pues, ese divorcio, ¿no? Que quería su otra esposa y tal. Obviamente, pues, en estos tiempos sería diferente, pero en ese caso, era recto, había una rectitud y no le podía bendecir eso. Quiso romper con Roma, entonces se convirtió el rey Enrique VIII en la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Entonces, el Papa era él ahora, ¿no? La cabeza de la iglesia era él, el Papa, ¿no? O sea, él hacía la función de Papa. Y además, no solo cismático respecto a Roma, sino que además hereje, porque abrazó el protestantismo. Durante los primeros años que ocurrió eso, no hubo novedad en la gente, o sea, como siguen yendo a la misma parroquia, el mismo rito, el rito católico tradicional, obviamente. Aunque estaban pasando de estas cosas, los fieles no tienen un cambio en su fe, pero claro, sabían que si querían cambiar la fe, tenían que cambiar la liturgia. Hay una máxima en la iglesia que dice, Lex orandi, Lex credendi, la ley de la oración, o de la adoración, la ley de la oración es la ley de la creencia. Cualquier alteración en la manera de rezar o de celebrar la liturgia, altera la manera de creer. Dicho con otras palabras, si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Si uno no celebra como cree, acaba creyendo como celebra. Entonces, la liturgia es la expresión de la fe, y a a veces una catequesis. Entonces, cambiando la liturgia es como se cambia la fe, casi que sin darse cuenta. Entonces, fue Lutero el mismo que él cambia. Él estaba obsesionado, además de con el demonio, pues él estaba obsesionado contra la santa misa. Él decía, llamarle cena, llamarle eucaristía, llamarle bendición, pero no, sacrificio no, sacrificio no. Él estaba obsesionado contra el sacrificio, no podía soportar el sacrificio de la misa. Entonces, él, como ya, él ya no tenía una creencia católica, él tenía que hacer una liturgia a la medida de su creencia. Claro, la expresión de su creencia, él la tenía que manifestar litúrgicamente. Ya le ves que fuera como una catequesis para cambiar la fe de los fieles. ¿Qué hizo, qué hizo Lutero? ¿Qué cambios hizo ahí en la liturgia? Claro, como ya la misa ya no es un sacrificio, ya no hace falta un sacerdote sacrificador. Entonces, el sacerdote ya no es un sacerdote sacrificador, sino es un presidente de la asamblea. Ah, caray, pues así se nos dice a nosotros ahora. Pues, pero eso es Lutero. Eso es Lutero en el siglo XVI. O sea, hay un presidente que preside la cena. Como ya no hay un sacrificio, no hace falta un altar. Y como es un recordatorio de la última cena, se pone una mesa. Por eso, entonces, si uno va a cenar, se pone alrededor de los comensales. Entonces, ya en las misas luteranas del siglo XVI, pues ya arrancan el altar, ponen una mesa, ya no hay un sacerdote que mira a Dios at deum, que es la misa católica tradicional, el sacerdote que sacrifica al Padre Eterno, la ofrenda es el mismo Cristo, y todos miran en la misma dirección. No, un cambio total en la creencia de Lutero, la liturgia tiene que cambiar porque ya no tiene el saber, él está opcionado contra el sacrificio. Entonces, empieza por hacer esos cambios en la orientación. Ya no se dirige al Padre, sino se dirige a los comensales, a la asamblea. Ya no hay un altar pegado al retablo o a la imagen, sino hay una mesa, porque la mesa es para cenar, para comer. Pero así están nuestras iglesias ahora, Juan. Es que eso es lo que voy a comentar después, Padre. Entonces, a ver, lo que usted está diciendo es que lo que hicimos nosotros recién hace unas décadas, los protestantes lo hicieron primero. Ellos lo hicieron primero. El Lutero fue el primero en darle la vuelta al altar. No hay testimonio arqueológico, histórico, documental, ni tan siquiera en los primeros siglos del cristianismo, de que se celebrara versus populum. No, no, siempre ha sido hacia Dios. No, no, no hay, no hay ningún testimonio. Y a eso se le llama ahora de espaldas al pueblo. No, es de cara a Dios. Se usa esa expresión de espaldas al pueblo en sentido despectivo, obviamente, en sentido clericalista. Entonces le podríamos decir, pues podría ser, pues celebramos la misa de espaldas a Dios, porque en el caso de que, no sé, le estás dando la espalda y solo miramos hacia el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Lutero? Lutero trata de conservar algunos elementos de la liturgia para no espantar demasiado al pueblo, trata de conservar algunas partes, los kiries, algunos santos, trata de conservar la liturgia tradicional al principio, pero cambia las partes esenciales de la misa. Cambia el ofertorio, quita el ofertorio. El ofertorio, como usted sabe, en la misa tradicional, es la preparación de la ofrenda. Cambia todo lo que se llama la significatio in adjuntis, o sea, es todo el conjunto de ritos y ceremonias que, junto con el espuertorio y el cano, y la forma de conservación, dan la intención, que es uno de los requisitos claves para la confección válida del sacramento, materia, forma, ministro, validamiento, ordenado, y la intención, la intención es el uso del rito externo, el rito correcto. Entonces, el uso de todo ese rito es lo que da la intención a la confección del sacramento. Entonces, él quita el ofertorio, quita el canon, él abominaba del canon romano. Bueno, también el ofertorio se quitó, perdón, el ofertorio tradicional se eliminó. Se quitó, se quitó, porque claro, si el ofertorio es la preparación de la ofrenda para el sacrificio, y si no va a haber sacrificio, no hace falta ofertorio. Entonces, se hacen como una serie de oraciones de presentación de dones, pero no la preparación de la víctima para el sacrificio. Eso se ha quitado, o sea, es tan sencillo como uno coger un misal tradicional, católico, y un ritual de los protestantes, o de los anglicanos, o del novus ordo, porque a fin y a cabo en esa parte están exactamente igual. Pero es que el canon romano, como decía el concilio de Trento, tan libre de todo horror, que resuma santidad por todas partes, ¿no? El canon romano, que viene desde los primeros siglos del cristianismo, o sea, y dice el concilio de Trento, tan libre de todo horror, es algo perfecto, solo había un canon, uno. Entonces, ese canon se quita, él abominaba de ese canon, pero lo más importante... Explíquenos, por favor, no todos van a entender qué significa el canon. El canon es el corazón de la misa. Dentro del mismo canon es donde se insertan las fórmulas consagratorias. Entonces, es la parte más esencial del corazón de la santa misa. Es la parte más esencial, especialmente las fórmulas consagratorias. Entonces, él abominaba del canon romano, Lutero, abominaba, él no podía soportarlo. Yo aquí, en el libro, cito algunos textos que da hasta repulsión reproducirlos aquí, de cómo abominaba él del canon romano, porque es tan perfecto, tan sagrado, que él de eso no lo podía soportar. Pero claro, como él abominaba del sacrificio, como usted sabe, el sacrificio en la misa ocurre no en la primera consagración del pan, sino en la segunda consagración, en el vino, cuando se convierte en la sangre del Señor, cuando se separa la carne y la sangre, en ese momento se consuma el sacrificio sobre el altar. Ocurre en ese mismo momento. Entonces, en el mismo momento que hubiera transubstanciación, hubiera verdadera consagración, necesariamente habría sacrificio. No lo podría evitar. O sea, se ha consagrado el pan, vale, aquí está el Señor. Vale. Ahora se consagra la sangre, aquí está la sangre. Ah, pues, en ese momento que se consagra la sangre, ahí, en ese mismo momento, en ese mismo instante, se produce el sacrificio, ¿no? De la Santa Misa. Para que no haya sacrificio, no pueda haber consagración. Si hay transubstanciación, necesariamente hay sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hace Lutero? Altera las fórmulas, encapsula la consagración del pan por delante y por detrás y le da un tono narrativo, porque él, para él la misa, no se llama misa, es un memorial, un recordatorio de la última cena. Un recordatorio histórico del único, según él, el único sacrificio que hubo de Cristo en la cruz, no hubo más sacrificio. Entonces, es un recordatorio de la última cena. Y él no puede admitir que en cada misa es una renovación de sacrificio. Cada vez que hay una misa, los beneficios, los frutos del sacrificio se renuevan y se invierten sobre nosotros. Eso no lo puede soportar él. Entonces, él es el que altera las fórmulas para que no se produzca el sacrificio. Entonces, le da un tono narrativo histórico, como un relato, como aquella persona que puede ponerse a leer un fragmento del Evangelio, pues yo que sé, de las bienaventuranzas. Es simplemente un recordatorio. No, el sacerdote, en este caso, no tiene una intención ejecutiva de unas palabras para que se produzcan un efecto, sino simplemente está leyendo una narración de la última cena. Entonces, él mete palabras por delante. Tomate y come. O sea, tomate y come. Porque este es mi cuerpo. Vale. Ahí San Copsula luego dice porque que será entregado por vosotros. La palabra probobis tradetur, que será entregado por vosotros. Necesariamente, bíblicamente, hace referencia al sacrificio de la cruz, no de la misma, no la misa. Ese sacrificio cuando el hombre, porque será entregado el hijo del hombre. Ese tradetur, ese verbo, entraña siempre un recordatorio histórico. Entonces, eso le viene muy bien a Lutero, para darle ese tono histórico, narrativo y no ejecutivo de una consagraria. Oiga, pero eso ya lo decimos en la misa, no busordo. Pero es que eso, ya en el documento número uno del Vaticano segundo, punto número uno, ya dice que se tiene, ahora se lo voy a leer, dice que se tiene que protestantizar la misa para podernos unir a los protestantes. Lo dice aquí, lo dice con palabras disimuladas, pero lo dice aquí, en el documento, en el punto número uno, sacrosanto inconsciente, dice, esto es el texto conciliar, dice, hay que promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Por eso cree el contigo que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. O sea, cuando dice de esos que creen en Jesucristo, se está refiriendo a los protestantes. O sea, hay que contribuir a la unión. O sea, ¿qué pasa? Que la misa católica tradicional no une, no sirve mucho de unión con los protestantes. Más bien los espanta, ¿no? Entonces, para que no espante a los protestantes, vamos a hacer cambios en nuestra liturgia para algo que pueda servir de unión con los protestantes. Eso lo dice aquí. Quiero decir algo al respecto, hacer un paréntesis para apoyar lo que está diciendo yo. He leído este libro que se llama Aníbale Buñini, Reformer of the Liturgy. Es escrito por Yves Chirón. Es un libro buenísimo y muy bien fundamentado en el que se dice claramente esta cuestión que usted dice que aparece velada en el documento conciliar. Hay otros testimonios en los que claramente quienes estaban involucrados en esta cuestión de la reforma expresaron que se trataba de hacer una liturgia en la que los protestantes se sintieran más cómodos, tal vez con la buena intención. Esperemos que haya sido buena intención en el mejor de los casos, pero era se trataba de hacer una liturgia que atrajera a los protestantes a la iglesia católica. Ahora, aún si esa fue la buena intención, suponiendo que así haya sido, es un fracaso total porque no estamos viendo masas de protestantes viniendo a la misa católica. Lo que estamos viendo aquí en mi contexto hispanoamericano es católicos yéndose al culto protestante. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, un fracaso total. Quiero hacerle otra pregunta. A lo mejor lo desvió un poquito el tema, pero me parece importante porque he escuchado quienes dicen, bueno, no podemos culpar de la crisis posconciliar al concilio, porque, por ejemplo, ha habido muchas crisis, en otros concilios ha habido crisis posconciliares. Por ejemplo, Nicea, año 325. Prácticamente toda la crisis ariana se desenvolvió después de Nicea. Entonces, algunos dicen, es normal que después de un concilio venga todo un tiempo de crisis. Como usted mismo dijo, le tomó a la iglesia siglos librarse del arianismo, sacudírselo. Y luego, otros dicen, después del concilio de Trento, no es que se acabó la crisis, sino que continuó todavía. Entonces, es normal que después del concilio Vaticano II, estemos experimentando una crisis, no es algo especial, no hay por qué atribuirle al concilio esa crisis. ¿Qué respondería usted como historiador a esta objeción? Vamos a ver, la diferencia del concilio de Nicea, concilio de Trento, es que uno puede acoger los textos, y ahí vemos una pureza de la fe en la definición, muy exacta, muy ortodoxa, no hay ambigüedad. O sea, pueden haber personas que traten de enseñar doctrinas contrarias a esos textos, pero esos textos no brindan para la confusión. Yo puedo leerme todos los textos del concilio de Trento y están expresados con una claridad y una contundencia que no da pie en absoluto para darle un doble sentido. Es un placer intelectual leer los textos del concilio de Trento, es un placer académico. Es que es así, o sea, es que uno lo lee y es que da ganas uno de coger y besar el texto, porque dices que es maravilloso, de una claridad, de una santidad, de una claridad y de una convicción en la fe, que es algo maravilloso. ¿Qué es lo que nos sucede con los textos del Vaticano II? Pasa todo lo contrario. El profesor Romano Amerio, en su libro Iota Unum, es muy bueno porque detalla muchos detalles, él lo dice, los textos conciliares, ya como aposta, o sea, están llenos de circiterismos y de anfibologías. ¿Y qué es eso? Una anfibología en un texto, lingüísticamente hablando, es cuando un texto se puede interpretar en un sentido y en el contrario a la vez. Y el circiterismo es aquella parte, aquello que se afirma en una parte del texto, es contradicho en otra parte del texto. Entonces, eso no me gusta nada, eso, no me gusta ni un pelo. ¿Por qué? Porque es que la ambigüedad no es el lenguaje de Dios, ¿eh? La ambigüedad, eso de que te dejo aquí un pedazo de texto ortodoxo para que quien quiera contentarse, ah, pero aquí dice que se conservaron latín, aquí dice que tal y cual, pero cabría decir, por favor, siga leyendo, porque eso tan bonito que aparece ahí, es contradicho un poco más adelante. Pero claro, está puesto así para quien quiera cada uno tomar su parte, para los más tradicionales podríamos decir, tengan un poco de donde agarrarse. Pero los otros también han dejado, como dijo uno de los padres conciliares, bombas de tiempo para luego poderlo hacer. Aquí mismo, en el documento número 1, punto número 1, dice que se tiene que protestantizar la liturgia para que una con los, con los con los herejes, porque hay que llamarlo así, con los protestantes. Pero es que en otro documento, en Unitatis Red Integratio, del Concilio Vaticano II, dicen, confesaba que uno de sus fines principales era establecer la unión con los herejes. Y dice textualmente, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Concilio, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a unir con el error? O sea, la unión es en torno a la verdad, no en torno al error. O sea, una unión que esté en torno al error no es una verdadera unión. O sea, es una unión para el mal. La unión es como si, este es un punto, aquí está la verdad. Entonces, la unión está en torno a esa verdad. Pero no, abandono la verdad, la ortodoxia, para ir a abrazar al error. Y luego, los que se quedan aquí con la verdad, estos son los maltratados. Y ha llegado un momento en el que la herejía de ayer se ha convertido en la ortodoxia de hoy. Y viceversa. Entonces, ahora, quien trata de defender la fe que enseñaron los santos, que siempre ha enseñado la iglesia, ese se le llama de todo. O sea, es tanto ecumenismo para abrazar a unos y a otros menos a nosotros. Nosotros no tenemos derecho a querer reivindicar la santa misa de siempre, como se ve en esta imagen tan bonita, ¿no? O sea, nosotros no tenemos derecho, ¿no? Maximina es la tía de Conchita en Garabandán. Yo me acuerdo hace unos años cuando estaba yo allí, cuando yo le preguntaba por la misa que se celebraba antes. ¿Y sabe lo que me dice? Ya me lo dijo en varias ocasiones, totalmente emocionada, agarrando en el brazo, que me devuelvan mi misa, que me devuelvan mi misa. Pues el mismo grito lanzo yo como católico, que nos devuelvan la misa. Yo también quiero la misa de los santos, la misa de tradición apóstolica. Yo tengo derecho a esa misa. Nadie tiene derecho a privarme de la misa de los santos, de los apóstoles. Pero hasta donde hemos llegado, Juan, que esa misa está siendo prohibida o gravemente restringida en muchos lugares. Por eso estoy poniendo aquí esa imagen con esa tacha, ¿verdad? Esto no se puede, esto no se soporta ahorita. Pero tiene una explicación muy sencilla, y es que así como, hay que decirlo claramente, así como el buque insignia del Vaticano II es el nobu sordo, o sea, eso es la imagen donde se condensa todo, es el nobu sordo para el Vaticano II, y la santa misa tradicional, pues realmente es el buque insignia de la conservación de la fe tradicional, de la fe católica de siempre. Entonces, si resulta que estamos utilizando una liturgia protestantizada, no esperemos que tenga una fe católica, o sea, que los fieles que asisten por la lección Andilés Credendi, si uno asiste a una, si yo leyera todos los días libros protestantes, yo acabaría pensando, creyendo como un protestante. Si yo asisto a una misa protestante, yo acabo creyendo como un protestante. Por mucho que yo dijera, o sea, si yo estoy viviendo en Inglaterra y asisto al culto anglicano, acabaré creyendo por la misma liturgia como ellos, pero eso es evidente. Y para protestantizar la misa, pues el padre Aníbal Bugnini, que antes citaba usted, pero no es que lo puso él, o sea, se lo pusieron a él, una comisión de seis pastores protestantes para ayudarle a confeccionar el nobu sordo. O sea, que pintan seis pastores protestantes confeccionando la misa para los católicos, pero no se lo pierda. Luego hay otros que la parte central de la misa, como decíamos, es el canon, o las plegarias eucarísticas, como llaman ahora en el nobu sordo, hay plegarias eucarísticas que algunas se redactaron en una noche, en una noche, en torno al padre Gélinó, y otra, y a la plegaria eucarística número dos, que es la que más se usa por ahí, que es la más cortita, fue redactada por el padre Buller en la mesa de una cafetería del Trastevere, en Roma. Sí. O sea, qué tradición tan grande, o sea, y el mismo padre Buller dice... Está en sus memorias, eso está en sus memorias, en las memorias del... Sí, sí, lo dice él, que redactó en la mesa de una cafetería del Trastevere. Porque tenían prisa de entregarlo ya, tenían que entregar la propuesta, y la terminaron ahí en una... En una cafetería. Y él dice que luego no podía, en la misa no podía rezar esa plegaria que se había inventado él. Es increíble, o sea, y el mismo padre... Pero en cambio, en cambio, ¿qué dijeron, qué dijeron algunos protestantes respecto a esa plegaria eucarística dos, que es la que se usa más en las misas, porque es la más breve? Lamentablemente, lamentablemente, muchos sacerdotes prefieren usar esa plegaria, porque la misa se va rapidito, rapidito. Entonces, ¿pero qué dijeron pastores protestantes respecto de esa plegaria? Yo sí puedo, yo podría rezarla, sin problema. Pero es que lo dicen, mire, aquí tengo una cita en el Semper Fidelis, dice, el consistorio superior de la iglesia de la confesión de Habsburgo, de Alsatia y de Lorena, o sea, el, podemos decir, la agrupación más importante del protestantismo, en 1973, a pocos años de la creación del Nobu Sordo, decía, decía a los mismos protestantes, más satisfechos no podían estar con la misa que nos había, dice, nosotros estimamos que en las circunstancias actuales, la fidelidad al Evangelio y a nuestra tradición, no nos permite oponernos a la participación de los fieles de nuestra iglesia, luterana, protestante, en una celebración eucarística católica, o sea, en el Nobu Sordo, o sea, está diciendo que ellos ya pueden participar en la misa Nobu Sordo, ¿eh? Dada las formas actuales de la celebración eucarística en la iglesia católica, o sea, Nobu Sordo, y en razón de las convergencias teológicas actuales, muchos obstáculos que habían podido impedir a un protestante participar en su celebración eucarística, parecen en vías de desaparición, debería ser posible, hoy día un protestante reconocer en la celebración eucarística católica, Nobu Sordo, la cena instituida por el Señor. Válgame Dios. Ellos mismos están diciendo que ya sus fieles, los protestantes, ya sin ningún problema pueden participar en el Nobu Sordo porque ya hay una convergencia. Claro, aquí dice convergencias teológicas, la convergencia solo ha ido hacia una parte porque ellos siguen en la misma posición. Exacto. Aquí ellos se han venido a, los católicos supuestamente nos hemos visto venido al protestantismo, pero ellos siguen en la misma posición, ellos no han convergido hacia nosotros. Oiga, pero esa convergencia hubiera sido imposible si hubiera permanecido el canon romano como la única plegaria eucarística, como se dice ahora, y además si se hubieran quedado las oraciones del ofertorio tradicional, hubiera sido imposible que este pastor protestante dijera que hay una convergencia teológica, porque el canon romano y las oraciones de la misa tradicional del ofertorio expresan clarísimamente que se trata de un sacrificio y de la presencia real, no simbólica, de Jesucristo en la eucaristía. Entonces, pues qué lamentable, qué terrible. Y aquí estoy poniendo en la pantalla una imagen, no es una misa donde se esté tratando de hacer alguna irreverencia, pero esa imagen es una imagen normal a la que estamos ya acostumbrados ahorita los católicos, personas laicos tomando la eucaristía, dando la eucaristía, otro recibiendo la sagrada comunión en la mano, cosa que era imposible, era imposible que se viera. ¿Quién va a creer que ahí puede estar el Señor? Si se supone que el sacerdote antes y después de la consagración tiene que purificarse los dedos, por si queda alguna partícula que no se pierde, no quede el Señor tirado por ahí. ¿Qué purificación y dónde quedan las partículas? Si alguien cree que el Señor está presente ahí, debería de pensar que pasan todas esas partículas. Si es que alguien piensa, cree que esta Señor ahí, porque también no hace mucho salió una encuesta de Estados Unidos que en los jóvenes de cada 10 que se dicen, se autodenominan católicos, de cada 10, 7 no creen en la presencia real del Señor en la eucaristía. Pero es que el padre Yelino, uno de los autores, los artífices del novus sordos, el padre Yelino, dice, o dice en su libro, Liturgia para mañana, tiene un libro que se titula Liturgia para mañana, pues dice textualmente el padre Yelino, que se acuerden si pueden los que aún conocieron y celebraron como yo, la misa solemne cantada en latín y gregoriano, que la acompañen con la actual misa según el Vaticano II. No solo son distintas las palabras, las melodías y ciertos gestos, en realidad es otra liturgia de la misa. Es preciso decirlo sin rodeos, el rito romano, tal y como lo conocimos nosotros, ya no existe, ha sido destruido. Pero bueno, eso no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo el padre Yelino, que es uno de los artífices del novus sordo. No estoy diciendo yo que tengo un cariño especial a la liturgia sagrada, tradicional, no, no, lo está diciendo él mismo, o sea, uno de los innovadores, o sea, uno de los fabricantes de esta nueva liturgia, una liturgia de nuevo puño protestantizada. Entonces, si tenemos una misa protestantizada, ¿qué importancia se le va a dar a la Eucaristía? Por eso el segundo mensaje de Garabandal dice, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Claro, porque todos estos cambios, desde el mismo momento que se aprueba el primer documento del concilio, que dice que hay que protestantizar la misa, no había tiempo que perder. Ni siquiera se dan todas las instrucciones para empezar a dar, a hacer los experimentos litúrgicos. Es más, en el mismo documento, sacrosanto un concilio de la liturgia, en el punto 40 y 44, dicen que ya se puede empezar, ya se puede facultar a que las autoridades territoriales empiecen a hacer ya sus experimentos, pero los experimentos siempre en la misma dirección y empiezan a implementar, empiezan ya a dar la vuelta al altar, ya no hay altar, se pone una mesa, ya se cambian las oraciones, todo esto está sucediendo entre el año 61 y el 65 de Garabandal. Y de hecho, nada más empiezan estas sesiones, se detienen las apariciones en Garabandal, en el año 63, y durante ese año 63 y 64 prácticamente ya no hay apariciones, y solo al final vuelven otra vez las apariciones, y viene este mensaje tan contundente que hace llorar a la Virgen, que ni tan siquiera se atreve, por el dolor que le da, dar este mensaje a todos nosotros, de lo que está pasando en ese momento, no está dando una profecía, está constatando una realidad de lo que estaba sucediendo, con una liturgia protestantizada, o sea, todos los pasitos que se iban dando hacia el Novo Sordo, ¿cómo se le iba a dar importancia a la Eucaristía? Es verdad que efectivamente, que cada vez, desde el año 61, en adelante, desde que comenzaron las apariciones, cada vez se le iba dando menos importancia a la Eucaristía, pero una liturgia protestante que niega el sacramento de la Eucaristía, ¿qué importancia se le va a dar? Se le quita toda reverencia, se niega el santo sacrificio del altar, ¿para qué sirve entonces un sagrario? Por eso, hoy en día vemos los sagrarios arrinconados por aquí o por allá, la gente nos arrodilla, es toda una irreverencia, es un culto horizontal, no vertical, no hacia Dios, sino horizontal, por tanto, eso al final no acaba atrayendo a nadie, ¿por qué? Porque al final es todo profano, es profanidad de sacralización, cantos que uno puede escuchar, el mismo tipo de melodías que uno puede escuchar en cualquier lugar por donde vaya por la calle, le ponen una letrita así medianamente religiosa y eso se canta en misa, se destruye el canto gregoriano, que es el canto litúrgico por antonomasia de la liturgia romana, de hecho crece junta la liturgia romana y el canto gregoriano desde los primeros siglos del cristianismo, pero no sólo se destruye la liturgia de la santa misa, también la liturgia del oficio divino, el oficio divino que venía desde los primeros siglos del cristianismo y que lo ordenas San Benito de Nurcia, con todas las horas canónicas, empieza también a mutilarse y a destrozarse el oficio divino, el salterio tiene 150 salmos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquellos salmos que no encajan bien con los oídos modernistas, con el hombre moderno de hoy en día, hay salmos que se censura al Espíritu Santo porque los salmos es la Biblia, es la palabra de Dios, pero todo aquello que no suena bien lo quitan del nuevo oficio divino de la liturgia de las horas, hay salmos enteros que los han quitado, otros versículos también los han quitado y han quitado también la hora de prima, han quitado la hora de maitines, o sea queda desfigurado el oficio divino, es más en la Santa Misa, dice, no es que vamos a meter más Sagrada Escritura, ya, pero con no sé qué intención, ¿por qué? Porque aquellos textos de la Biblia que no suenan bien, aquella teología negativa que ellos llaman, ¿no? Esa teología negativa que habla del purgatorio, de las penas del infierno, de la intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos, todo lo que no suena bien a los protestantes, todo eso ha sido quitado, entonces una persona puede estar toda su vida yendo al nobu sordo y jamás escuchará aquellos en la misa, escuchará aquellos textos donde se habla de forma expresa, reiterativa, de buscar los bienes celestiales, despreciar el mundo, el purgatorio, el infierno, los novísimos, los novísimos, ¿no? Por ejemplo, el versículo, a mí me llama mucho la atención, en las fiestas de Corpus Christi, se usa exactamente la misma lectura del Epístola a los Corintios, cuando San Pablo relata la última cena, pero no casualmente, sino sospechosamente, en la misa nueva, en el nobu sordo, ya no se lee, se corta la lectura cuando San Pablo dice que hay que tener cuidado porque el que comulga indignamente come y bebe su propia condenación, ese versículo no aparece, aparece, aparece todo lo demás, pero ese versículo no aparece, y que yo sepa no aparece en ningún otro, en ninguna otra fiesta litúrgica, y así, efectivamente, hay salmos del oficio divino que ya no se rezan, o hay salmos que les cortaron versículos, ¿por qué? Porque no se entiende el concepto de un Dios que hace justicia, un Dios que se llena de ira contra el pecado y que castiga, eso no entra en la mentalidad de ahora, o en la mentalidad que quieren promover los que están haciendo esta revolución dentro de la iglesia, porque el verdadero Dios, si se llena de ira y si castiga el pecado, ese es el verdadero Dios, nos guste o no, ahora, es misericordioso, esto no contradice, no anula su misericordia, pero es verdad, todo esto que usted está diciendo, lamentablemente, es cierto, se quitaron oraciones litúrgicas, yo, yo, y esto lo puedo decir, yo, yo conozco el novus sordo porque fui ordenado, y toda mi vida católica, la mayoría del tiempo, la he vivido en el novus sordo, pero conozco ahora también el rito tradicional, yo conozco los dos ritos, yo puedo hablar, los que atacan la liturgia tradicional, no la conocen, solo conocen el novus sordo, no conocen, yo no conozco a uno, Juan, no conozco un solo sacerdote que de verdad tenga la experiencia, el conocimiento de la liturgia tradicional, que la desprecie, no conozco uno solo, todos los sacerdotes que conozco, que se han acercado y han tenido la oportunidad, con un corazón abierto, sincero, buscando la verdad, de leer los textos de la liturgia tradicional, los textos litúrgicos, las lecturas bíblicas que ahí se incluyen, no solamente de la misa, de todos los sacramentos, del sacramento del bautismo, la confirmación del matrimonio, porque todo lo reformaron, las bendiciones, las bendiciones, cualquier sacerdote que vea cómo se bendecía el agua, cómo se bendecían las velas en el ritual tradicional, no conozco un solo sacerdote que sabiendo todo eso lo desprecie, los que desprecian la liturgia tradicional no la conocen, no la han vivido, probablemente no han estado nunca en una misa tradicional y si han estado, no han estado en una actitud realmente de apertura, de conocimiento, pero no la conocen. Yo puedo decir, y lo pueden decir muchos sacerdotes también, que conocemos los dos ritos, o bueno, según el Papa Benedicto es un solo rito con dos expresiones, como se quiera decir, yo sé que es muy cuestionable esa manera de expresar del Papa Benedicto también, pero vamos, yo preferiría hablar de dos ritos, dos ritos. Es que son dos ritos. Son dos ritos. Lo dice aquí el Padre Gélinó. El Papa Francisco parece estar de acuerdo en que son dos ritos, porque él ha hablado de birritualismo. Bueno, lo que quiero decir es que cualquier sacerdote que tenga un sentido común y que sea imparcial y conozca los dos ritos puede decir que efectivamente muchas oraciones se quitaron, pero son precisamente las que tratan de temas como lo que usted ha dicho, la necesidad de la conversión, la con la posibilidad de la condenación eterna, las consecuencias eternas del pecado, la necesidad de la conversión para salvarse, la penitencia, la espiritualidad de la cruz, todo lo que hace difícil el catolicismo, todo lo que tiene que ver con esa puerta, ese camino angosto, esa puerta estrecha, prácticamente se quiso eliminar de la liturgia nueva y basta comparar los dos misales. Ahora, ya porque quiero dejarlo hablar, pero estudios serios litúrgicos más recientes nos dicen que del misal tradicional al nuevo misal solo pasó intacto el 13 por ciento de las oraciones, 13 por ciento, o sea, 87 por ciento del misal tradicional no pasó. Entonces, esa no fue una continuidad para cualquiera que tenga sentido común, no puede ser esto una continuidad, es una ruptura, esta es una ruptura, y cuando hay una ruptura, en la tradición tenemos que preguntarnos cuál de las dos posturas está más cerca de la verdadera fe, aunque no hay herejía, porque yo no afirmo que hay herejía en el rito de la misa novus ordo, yo no creo eso, una herejía claramente expresada, no, pero vemos a dónde nos ha llevado esa nueva liturgia. Aquí está una imagen en la pantalla, ¿verdad? Esto no está permitido, que quede claro, esto no está permitido tampoco en el novus ordo, una concelebración así, no está permitido, no está permitido por las leyes de la iglesia actualmente, pero vemos una constante, un constante presión para que estas cosas sucedan y se normalicen. Esto hubiera sido imposible con la liturgia tradicional, imposible. Esta señora que está aquí, que seguramente es un ministro protestante, no se hubiera atrevido a pisar un altar, si conserváramos, o un presbiterio, si conserváramos la liturgia de siempre, porque simplemente, como dice usted, no lo soportan. Entonces, qué mal que ahora esto está permitido, o bueno, esto se hace, esto sí está permitido, esto sí, contra esto, pues no hay ninguna norma en la iglesia católica. Ahora, esto no, esto no, esto tampoco, ¿verdad? Entonces, Juan, qué relación hay entre estas cosas que estamos mencionando y el mensaje de Garabandal? Claro, pues es que es muy, muy claro, o sea, cuando el cielo nos está advirtiendo de que muchos cardenales o mil sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más altas, son estos errores doctrinales y litúrgicos, porque como he dicho antes, la catequización o la alimentación de la fe en los fieles viene por la liturgia, o sea, no sólo la expresión de la fe, sino también la transmisión de la fe. Entonces, cuando se quiere, en este caso, si se quiere protestantizar la fe, necesitamos necesariamente protestantizar la liturgia. Si queremos que los fieles vayan perdiendo la fe católica, tengan la fe protestantizada, la liturgia tiene que ser una liturgia protestantizada. Y a las pruebas me remito, porque usted decía que una mujer no puede concelebrar, bueno, aquí en España no hace mucho, lo hizo, ¿no? Lo hizo y no le ha pasado nada, o sea, incluso se tolera, se permite, ¿por qué? Porque son como las avanzadillas. Tampoco se permitía en los años 50 dar la comunión en la mano, ni que hubiera por ahí seglares repartiendo, hasta que se rompe el hielo y ya se permite, o sea, es un paso simple en la misma dirección. Toda la transgresión hacia la heterodoxia es tolerada cuando no alimentada, porque se va en la dirección correcta según los promotores de ellos. Pero todo lo que sea una retención, una conservación de la verdadera fe con la liturgia, todo eso es penado, mal visto. Es pecado mortal, es pecado mortal, posconciliar, ¿verdad? Claro, a uno enseguida le tachan de todo, pero es que también yo me acuerdo de San Atanasio de Alejandría, que en los tiempos tan difíciles del arrianismo, pues también le decían de todo y lo buscaban para matarlo. Y lo mandaron al ostracismo, lo desterraron cuatro o cinco veces, pero él requiere, y gracias a él, y a unos cuantos obispos y sacerdotes y fieles, que fueron rígidos, como lo llamarían ahora, ¿no?, despreciativamente, pues conservaron la fe. De ser un perseguido, un mal visto, se le acusó de ser hasta un criminal, a San Atanasio de Alejandría, pasado tiempo, pues fue canonizado, considerado padre de la iglesia, padre de la ortodoxia, doctor de la iglesia y columna de la iglesia, como algunos lo consideran también, ¿no?, como San Gregorio nació en Ceno, ¿no? Pues ahora estamos en un tiempo similar, o sea, el modernismo campa a sus anchas por todas partes, derecha, izquierda, arriba, abajo, por todas partes. Si ya lo decía a principios del siglo XX, San Pío X, desde la encrucijada de caminos de los años 60, pues bueno, hemos visto que las consecuencias de lo que la Virgen nos decía en Garabandal, no es que se está cumpliendo ahora, no, se cumplió en esa encrucijada y ahora tenemos las consecuencias acrecentadas y agravadas, o sea, no ha parado de crecer en la misma dirección, pero también es una prueba, porque el Señor permite la herejía, lo dice también San Pablo, para probar nuestra fe, lo dice también Moisés en el Antiguo Testamento, que a veces el Señor permite momentos de una herejía o una apostasía generalizada para probar nuestra fe, tanto me quieres como para ir a contracorriente y mantenerte firme en la fe, tanto me quieres, vamos a probarlo, no, yo tengo que obedecer, no, es que claro, es que ahora me han dicho que tengo que hacer así, pero no ves que eso está mal hecho, tú sabías que eso está mal hecho, y esa es la prueba, porque también dice el Señor, no todo aquel que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, pero si hicimos milagros en tu nombre, si expulsamos demonios en tu nombre, y el Señor nos dirá, apártate, no te conozco, apártate. Y Santa Teresa, San Juan de la Cruz y otros grandes santos, San Carlos Borromeo, hubieran tenido esos respetos humanos, pues seguramente no los tuviéramos, ni siquiera sabríamos que existieron, no lo recordaríamos, hubieran pasado dentro de la masa de todos los católicos de la historia, verdad, pero resistieron en tiempos complicados, no se fueron de la iglesia, no se fueron de la iglesia, no fueron desobedientes realmente, tampoco porque obedecieron a Cristo, obedecieron a la iglesia de siempre en tiempos tan complicados, y lo recordamos como santos, como modelos a seguir nosotros en estos tiempos complicados también. En ese caso está, no paro de referirme a él, porque es un caso muy paradigmático para estos tiempos, San Atanasio de Alejandría. San Atanasio tampoco salió de la iglesia, él, él y los que mantenían la verdadera fe eran la iglesia, en esa carta que él escribe a los fieles, dicen, ellos tendrán los templos, pero nosotros tenemos la fe, ¿qué es más importante, los templos o la fe? La fe, obviamente, la fe de los apóstoles, nosotros tenemos la fe de Pedro, Pedro los apóstoles, dice, pues vosotros, los fieles, sois la verdadera iglesia, porque la iglesia católica es donde está la fe católica. Y estaban en las catacumbas, esos fieles a los que le escribe Atanasio, estaban escondidos, estaban celebrando la misa a escondidas, porque no podían entrar a las iglesias de Alejandría, en aquel momento Atanasio estaba afuera, estaba afuera, estaba exiliado, ¿no? Y escribe a la comunidad que estaba sufriendo ahí en Alejandría. Efectivamente, pero es que los otros obipios y otros sacerdotes que se mantenían fuertes, firmes, frente al arrianismo, a pesar de que la inmensa mayoría de la jerarquía había sucumbido al arrianismo, ellos, es igual, no puedo celebrar en el templo, celebraré en una casa, en el desierto o en un bosque, pero yo sigo fiel al Señor. Y así sucedió también en los tiempos de la Revolución Francesa, también estaban los sacerdotes juramentados y los fieles. Entonces, los que se mantuvieron fieles, ¿dónde tenían que celebrar? Pues donde podían, pero se mantuvieron fieles. Entonces, esto es un llamamiento glorioso, épico a conservar la fe, porque si todo va a favor de pelo, todo va sobre ruedas, ¿qué mérito tiene? Pero cuando la inmensa mayoría, incluso, oficialmente, por todas partes, hay unas consignas, una corriente que arrastra en la dirección. Y nosotros tratamos de mantenernos fieles, mantenernos siempre fieles al Señor en todo. Entonces, ahí es donde está el mérito, donde nos podemos ganar el cielo de hoy mediante, ¿no? A base de mucha lucha, o sea, nos da, dando una bandeja de oro, nos, el Señor nos da la oportunidad de poder, de poder luchar por la fe, por mantenernos firmes en la fe. Entonces, tenemos que ir como aterrizando el programa. ¿Cuál sería, pues, el núcleo, si nos puede repetir, porque sí lo ha dicho, pero cuál sería otra vez el núcleo de lo que la Virgen María quiso decir en Garabandal, suponiendo que efectivamente haya sido la Virgen la que se apareció? Pues, yo lo resumiré de la siguiente manera. El mensaje real de Garabandal, que es a lo que nos tenemos que centrar, insisto, las niñas, ahora ya no tan niñas, han insistido que lo más importante de Garabandal no son tanto las profecías, que eso ya siempre es equivoco y es muy difícil. Son los dos mensajes de Garabandal. En eso es lo que tenemos que profundizar. Y especialmente más sustanciosos del segundo, porque nos da la consecuencia de no haber obedecido el primero. Entonces, el mensaje, estrictamente hablando de Garabandal, es una advertencia del cielo frente a la apostasía y la destrucción de la Eucaristía, y entonces, cuando se le da la vuelta, entonces, lo que se nos exhorta es a permanecer fieles en la fe católica de siempre, frente a la apostasía y a conservar la Santa Misa. Porque si no hay una Santa Misa, no hay Sagrada Eucaristía, y si no hay Sagrada Eucaristía, no hay sacrificio. Entonces, es muy, el Garabandal es muy Eucarístico, pero, ojo, Eucarístico no en el sentido vago, porque también los protestantes utilizan el término de Eucaristía, sacrificio eucarístico, como sacrificio de acción de gracia. No, Eucaristía como sacramento, santísimo sacramento, y si se confecciona válidamente la Eucaristía, es el santo sacrificio del altar. Por tanto, vuelvo a decir, es una advertencia del cielo frente a la apostasía, frente a esa encrucijada de caminos de los años sesenta. Un camino que es el camino de la perdición, por el que desde entonces muchos pastores van por el camino de la perdición, que desde ese mismo momento, luego hay un camino de salvación que es la fidelidad al Señor. que es lo que en el despliegue celestial de Garabandal vino a recordar, reafirmar con tantos hechos maravillosos y extraordinarios, la fe, la doctrina de siempre. Entonces, para mí es una puesta en escena de Garabandal de la doctrina de todos los sentidos, de los sacramentos, de la oración, el santo rosario, el sacerdocio, la modestia en el vestir, es todo una puesta necesaria, pero todo adornado de maravillas, de prodigios, para ante lo impactante de todo ese escenario, podremos tener la cuenta de que esta es la verdadera fe. Y cuidado que viene una encrucicada de caminos. Si queremos ir al cielo, la primera obra para nuestra salvación es guardar las reglas de la verdadera fe. Una fe que no puede cambiar, es inmutable, no puede evolucionar, no se puede ayornar, adaptar. La fe se nos fue entregada de golpe para todos y para siempre, no se puede cambiar. Hay un ayornamento que es válido, por ejemplo, ahorita nosotros estamos usando la tecnología para llegar a llegar a más personas. Si no tuviéramos la tecnología, usted y yo no sabríamos uno del otro. Gracias a la tecnología, muchos hermanos nuestros nos están escuchando, tanto en España como acá en Iberoamérica. Eso es ayornamento, pero no tiene nada que ver con cambiar nuestra doctrina, con cambiar nuestra liturgia, no tiene nada que ver con eso. Pero para eso no hace falta, digo yo, no hace falta un concilio, porque también a lo largo de los siglos, pues también los medios de comunicación, de transmitir, pues también fue evolucionando y no hacía falta montar nada tan especial. Lo que pasa es que el montar algo tan rimbombante genera un efecto, genera una tendencia. Y entonces esa tendencia, las consecuencias, lo vemos ahora. Yo tengo en la retina, cuando leía sobre Lutero, lo que pasó en los años inmediatamente posteriores a Lutero y a su discípulo Melanto, se van contando todos los efectos de destruir las imágenes de los santos, las iglesias, los confesionarios, empiezan a destruirlo absolutamente todo. O sea, y luego veo lo que pasó en los años posteriores al concilio Vaticano II, es que se repite exactamente lo mismo. Yo le puedo contar el caso de unas monjas cercanas de aquí, de donde yo vivo, esto me lo contó una persona, que en esos años posteriores al concilio, con toda esta fiebre de frenesí, de novedades, porque es que lo cambiaron todo, o sea, hasta cada uno de los ritos de todos los sacramentos, nuevo catecismo, nuevo calendario litúrgico, todo nuevo, todo tenía que ser nuevo, parecía que lo de antes, nos habíamos equivocado. Nuevo derecho canónico, todo nuevo. Todo tiene que ser nuevo. Ahora se habla de un nuevo paradigma, ¿eh? Ahora, con esto del sínodo, de la sinodalidad, se está hablando de un nuevo paradigma, o nuevos paradigmas. Pero para mí es una vuelta más de tuerca, pero en la misma dirección, o sea, le vamos dando rosca, 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 hasta que se pase de rosca ya totalmente, ¿no? Pero es lo que iba a comentar, unas monjas, en este frenesí, no sé cómo llamarlo, porque tengo que morder la lengua. Sacando de las iglesias las casullas romanas tan bonitas, haciendo, aquí en Valencia, no sé si conocerá que tenemos lo de las fallas, esto que montamos como unas efigies así, que se queman el día de San José, se hacen unas hogueras muy grandes, bueno, es muy típico de aquí de Valencia, el día de San José, ¿no? Pues aquí estas monjas hicieron tipo una falla. O sea, como una gran hoguera, iban las casullas romanas, las de guitarra, las tradicionales, lanzándolas al fuego, quemándolas. De verdad, es real lo que me está contando. Es real, es real, pero ahora verá cómo acabaron esas monjas, esto es un caso real, ¿eh? Ahora verá. Pero es que no son los que cogían las casullas, los ornamentos sagrados, confesionarios, y tirándolo a la hoguera, pero con unas carcajadas que le daban pavor, con carcajada, ah, 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 y quemando ahí las casullas, las mostraban así, quemándolas así. ¿Sabe usted cómo murieron esas monjas? En Valencia capital tuvieron un pequeño accidente. Se incendió el coche y murieron quemadas vivas dentro del coche. Qué triste, qué triste. Fíjese que si cuando nosotros profanamos, sacrilegamos, y no tratamos de forma decorosa, reverente a las cosas de Dios, nos esperan las llamas, bien sea dentro de un coche o bien seguramente en el infierno, porque el cometer el sacrilegio, la profanación, y encima así, yo creo que, mucha gracia a Dios no le hace. El Señor quiere un trato digno de las cosas sagradas. Usted sabe que en el Evangelio de San Marco, cuando el Señor expulsa a los mercaderes, pues además de que los expulsa con vehemencia porque es casa de oración, en el mismo Evangelio de San Marcos dice que el Señor no permitía ni tan siquiera movimientos de muebles y objetos por dentro del templo que no fueran los estrictamente necesarios para el culto divino. Eso, quien tenga curiosidad, que busque el pasaje de la expulsión de los mercaderes en San Marcos y verá que ni tan siquiera el movimiento de cosas por dentro del templo que no fueran estrictamente necesarios del sagrado respeto que merece el templo de Dios. Hoy en día hemos convertido los templos en discotecas, en festivales de bailes, en cualquier cosa, o sea, es toda una profanación. ¿Qué resultado en la fe pretendemos obtener? O sea, si uno entra a cualquier templo y parece que entre, yo que sé, pues como que entra a cualquier lugar social, son templos fríos, la misma arquitectura que viene del concilio para acá, una arquitectura que no te inspira el recogimiento, la elevación, son templos fríos, feos, hasta las mismas imágenes son feas, la música fea, profana, o sea, no te invita, no te lleva, todo eso lleva al error, lleva a la perdición, a la... Claro, el mensaje de gravandad actualmente es actual, valga la redundancia, no porque se esté cumpliendo ahora, no, es que se está cumpliendo desde la encrucicada de caminos de los años 60. ¿Por qué la Virgen diría, pensad en la pasión de Jesús? Pues a mí me llevaba a pensar que lo dijo, pensando también en la Santa Misa, porque la Santa Misa, si no es el Calvario, sino la pasión, no sé lo que será, y una práctica de penitencia es hacer los sacrificios, lo pedía en el primer mensaje del 61, hay que hacer mucha penitencia, muchos sacrificios, si el Señor se crucifica, se entrega por todos nosotros en la cruz, para nuestra redención, y nosotros, ¿qué pasa? No estamos dispuestos a hacer el mínimo sacrificio, ningún sacrificio, pero claro, eso hoy está mal visto, las prácticas penitenciales, los ayunos, ya no digo la disciplina, el cilicio, y lo que hacíamos, si hoy en día alguien pensará que está utilizando el cilicio, la disciplina, como un acto de penitencia, hay que mandarlo al psicólogo, directamente lo mandan al psicólogo, vamos, no sale, no sale, no, al psicólogo lo mandan al manicomio, no sale en 10 años, pero, pero, si yo pienso, si hoy en día pudiéramos, vamos a suponer que tenemos una máquina del tiempo, y pudiéramos coger un santo, y lo pudiéramos poner en una plaza a predicar, los mismos que se llaman, entre comillas, católicos, lo echarían a pedradas, si ponemos a predicar a San Vicente Ferrer, que es uno de los más grandes predicadores de toda la historia, que convertía a miles, a miles, incluso a los judíos, a los musulmanes, y a los herejes, hoy en día le dirían de todo, de proselitista, le dirían de todo, pero San Vicente, por ejemplo, iba a las sinagogas de los judíos, no a confirmarles en el error, para decir, no, vosotros tenéis que ser buenos judíos, o vosotros, no, vosotros tenéis que ser musulmanes, no, San Vicente, como todos los santos, era misericordioso verdaderamente, y quería la salvación de sus almas, iba a las sinagogas, y les hacía ver, les disputaba, disputaba teológicamente, les hacía ver los errores que tenían, para que abrazaran la verdadera fe, la única que salva, pero si San Vicente hubiera dicho, no, vengo aquí para respetaros, nuestros hermanos mayores, vosotros seguís siendo judíos, no sé qué, no, no, San Vicente, iba a predicarles, y les convertía a miles, tan a miles, que en los mismos libros de los judíos, en el juchasín judío, se quejaban de un tal fray Vicente Ferrer, de que había convertido a más de 200.000 judíos, impresionante, y musulmanes, y a los, y iba a predicar a los, a los herejes pusitas, para convertir, para sacar del error, pero eso es lo que hacen los santos, predican la verdad, hasta las consecuencias. No trataba San Vicente de hacer una liturgia en la que se sintieran contentos los, los herejes. Todo lo contrario, San Vicente, de lo que también se le conoce mucho, es de cómo celebraba la liturgia. Él, todos los días celebraba la misa solemne, con canto gregoriano, y llevaba siempre un órgano litúrgico, y tenía una capilla musical, para poder darle la máxima unción, elevación, majestuosidad, a la liturgia de la Santa Misa. Siempre, él iba predicando por toda Europa, y siempre llevaba un órgano, capilla musical y cantores, y celebraba la misa, con tanta unción, con tanta reverencia, que la gente lloraba. Es más, cuando, cuando San Vicente estaba en el momento de la consagración, no podía evitar el llorar a lágrima viva, cuando tenía al Señor en las manos. Yo, pero lloraba a mares, y cuando hacía un gran milagro, caía de repente de rodillas, con los brazos abiertos, mirando al cielo, y decía, como dice el Salmo, ¿no? No nobis domine, no nobis, sé tu nombre, o sea, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sólo a tu nombre, la gloria. O sea, dando gracias, llorando, dando gracias a Dios por el milagro que había hecho Dios a través de él. Esos son los santos, o sea, a mí me encanta. Entonces, por eso, yo insisto lo que decía al principio. La gente, más que estar pendiente de mil profecías, mil videntes, mucho más nos va a aprovechar espiritualmente para nuestra salvación, estudiar el catecismo romano, estudiar la vida de los santos, a quien le guste y tenga posibilidades la filosofía de Santo Tomás de Aquino, volver a la fe de siempre. Y digo catecismo romano porque es el catecismo que quienes buscamos la fe católica tradicional es nuestro catecismo de referencia. ¿Por qué? Porque ese catecismo fue mandado a componer por el concilio de Trento con la máxima autoridad de un concilio y propuesto con toda la solemnidad para la catequización de toda la cristiandad. Ese catecismo es como la referencia en el que ahí no vamos a encontrar las expresiones, como usted decía, sin anestesia, sin ambigüedad, o sea, vamos a poder leer la doctrina pura, dura, cristalina, al pan pan y al vino vino. Oiga Juan, a mí me han atacado algunos por recomendar el catecismo romano, el catecismo de Trento, que es el mismo, porque dicen no, 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 es que usted debe de recomendar el catecismo de la iglesia católica. ¿Qué piensa usted? No, pues estamos comentando que si el Vaticano II, pues estuvo ya empapado de este ecumenismo, de estos errores, con tal de modernizarse, todo eso lo que nos vamos a encontrar, queramos o no, en el catecismo de los años 80, que se titula así, ¿no? Catecismo de la iglesia católica, ya está todo lleno de referencias del Vaticano II. Quienes cuestionamos, porque discrepa de ciertas cosas que la iglesia siempre había enseñado, yo si cojo el catecismo romano, yo me voy a encontrar ahí la fe tal como siempre se ha enseñado, y si cojo el de los años 80, pues quiera que no, ahí ya me voy a encontrar muchas cosas que están ya como muy empapadas de Vaticano II, entonces yo prefiero catecismo romano. Ok, y precisamente en su apostolado, San Vicente Ferrer, acaban de publicar, para que esté al alcance de todos, también este catecismo romano, ¿es verdad? Efectivamente, lo que estamos tratando en nuestro apostolado es estos materiales de la fe católica de siempre, pues ponerlos a disposición de la gente, para que la gente pueda tener en sus manos físicamente, no se trata tanto de digitalmente, porque de eso sí que hay mucho por ahí, pero lo que queremos que la gente, lo que tiene uno físicamente es lo que lee, lo que reza. Entonces, lo primero que quisimos publicar, además del libro Siempre Fidelis, es el catecismo romano, y hemos hecho varias versiones. Tenemos el catecismo romano, que es este, el que es latín, latín español, y tenemos otra otra versión, que es la versión comentada del catecismo romano, que hizo el padre de Rubianas en los años 20, 20, 30, en el que es el catecismo romano, solo en español, pero a pie de página, con toda una profusión de comentarios del propio catecismo, con documentos pontificios, referencias a santo Tomás de Aquino, o sea, es para que todavía quiere profundizar más, ahí tiene un pozo de conocimiento espiritual impresionante. También hemos publicado el catecismo de San Pío X, que va con un catecismo sobre el modernismo, y también otro catecismo muy interesante, que es el del padre Santiago José García Mazo, del siglo XIX, que es el catecismo de la doctrina cristiana explicado, que es el catecismo explicado con muchos ejemplos para conocer el catecismo tradicional, la verdad es que es una maravilla, porque ese sacerdote tenía un don especial para hacer entender la doctrina, con muchos ejemplos muy acertados. Ahora estamos preparando el breviario romano tradicional, porque también queremos rezar el oficio divino como se ha rezado durante siglos. Queremos el salterio completo, queremos las horas canónicas completas, con prima, maitines, todo. Y si Dios quiere también publicaremos más adelante... Ese va a ser bilingüe, el breviario viene bilingüe. Bilingüe, latín, español, con las rúbricas del breviario tradicional, tradicional. No cuando ya estaba como... Ya lo estoy esperando, Juan. Ya, ya... Tengo muchas ganas... Tengo unas ganas tremendas, pero le digo que lo quiero hacer muy, muy bien hecho... No, yo entiendo, entiendo que es un gran trabajo. Es un trabajo muy laborioso, precioso, porque me da la sensación que parezco yo como un monje, aquí en mi casa, haciendo una labor que sería más propia de monjes en un monasterio que un padre de familia, un simple seglar padre de familia como yo, estar haciendo ese trabajo. Pero doy gracias a Dios que me dé la oportunidad de hacer esta obra tan magna, porque estoy convencido que el día que se publique y dé la vuelta al mundo, especialmente en los países hispanoparlantes, va a ser como un gran monasterio místico, mundial, en el que con el mismo breviario, a toda hora, por las diferencias horarias, al mismo tiempo estaremos alabando al Señor con el mismo breviario, con las mismas oraciones, los mismos himnos, con los cantos solemnes, con el canto gregoriano, va a ser una auténtica preciosidad y como decían los santos, el oficio divino derrama ríos de gracia sobre la humanidad. Seguramente, por muchos avances que se quieren hacer hoy en día, nada seguramente va a aportar tanto como un breviario así, porque las bendiciones y las gracias que va a derramar un breviario, el oficio divino, porque la diferencia, yo quiero explicar esto padre, que es importante, la diferencia entre el oficio divino y la oración que yo pueda hacer en particular, es que si yo rezo cualquier oración, cualquier novena, cualquier, incluso santo rosario, es una oración que yo hago en mi nombre a Dios, pero cuando es en el oficio divino, no es que yo estoy rezando, sino que es el mismo Cristo quien está rezando, alabando, suplicando al Padre Eterno, porque es la liturgia, la expresión pública, la oración oficial de la iglesia, es el mismo Cristo quien está rezando, cuando nosotros rezamos el oficio divino, que grandeza, es como la santa misa, después de la santa misa, no hay nada más elevado que el oficio divino, porque son las dos grandes columnas de la liturgia, entonces estoy deseando, y Dios mediante también publicaremos el año que viene, Dios mediante, cuando se pueda, una buena Biblia, necesitamos una muy buena Biblia para poder leer la palabra del Señor con buenos comentarios, para mí, la mejor con diferencia, la de don Felipe Esquillo de San Miguel, una Biblia que en el siglo XIX, y hasta la encrucijada de caminos, que decíamos antes, era la gran Biblia de referencia, ¿por qué? Porque era la traducción de la Vulgata, que es la Biblia oficial en latín, columna en latín, y al lado la traducción literal exacta en español, pero al pie de página, con un montón de comentarios de los santos padres y expositores católicos, que es una profundización de la palabra del Señor impresionante, ahí no hay influencias modernistas, ahí es todo pura, cristalina, prístina doctrina, es algo maravilloso, un gozo, como decía usted, un placer leer, cuando uno lee estos textos, es que da ganas de pesar el texto constantemente, porque da gusto, lo que ya no se ve en la parte. Juan, nada más queda un pendiente, porque no lo aclaramos, creo yo, ni en el primer capítulo, ni hasta ahora, ¿cuál es el estatus canónico de Garabanda? El estatus canónico es que está, es un caso abierto, o sea, ni está aprobado, ni está rechazado. La iglesia tiene tres posiciones, en latín es constat supernaturalitate, o sea, consta la sobrenaturalidad, entonces, aprobado. Otra posición que rechaza dice constat non supernaturalitate, o sea, consta la no sobrenaturalidad, entonces, es cuando se condena, se rechaza. Pero hay una posición intermedia que dice non constat supernaturalitate, o sea, no les consta todavía, o sea, como necesitamos más información para podernos pronunciar definitivamente en un sentido o en otro. O sea, que no hay un juicio definitivo al momento de la iglesia. No, no. Ahora, eso es importante porque mucha gente dice es que no está aprobada y concluye, por lo tanto, está condenada. No, 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 es que no, es que ni está aprobada, ni está rechazada, o sea, ni condenada. Está en la situación intermedia un caso abierto, como ya veremos, ya cuando tengamos más información. El problema es que el tiempo corre nuestra contra, ¿no? Porque si se hubiera querido hacer bien desde el primer momento, estaban, pues, infinidad de testigos oculares y de muchos más indicios más directos que puede haber ahora, ¿no? Pero es que desde el primer momento Garabandar se quiso aplastar porque iba a contracorriente de los nuevos aires que se estaban generando. Entonces, molestaba. Entonces, y en estos tiempos, pues, yo creo que seguimos en más de lo mismo, peor. ¿Por qué? Porque todo lo que sea sobrenatural. Sabemos que el modernismo no acepta la sobrenaturalidad, o sea, todo reduce la fe a una simple experiencia, a un sentimiento. Por eso, desde el modernismo, cualquier religión, cualquier espiritualidad es buena, porque como la fe es simplemente lo que tú sientes en cada momento, un sentimiento, pues, da igual que lo que tú creas. Entonces, todo lo sobrenatural, todo eso, no hay unas verdades absolutas, no hay unos mandamientos. Entonces, todo eso va a contra modernismo. Hoy en día, para que se abriera de nuevo el caso, pues, tenemos que rezar mucho por tener unas autoridades verdaderamente católicas, para que lo vean esto con esa fe católica, fe humana, todo lo que son revelaciones privadas, pero con ojos de fe católicas, ¿no? Pero mientras esto va a contra, va a ser muy difícil que lo... Mi opinión personal es que una aprobación eclesiástica no va a venir rápido, simplemente porque es la... el mensaje es políticamente incorrecto. Así es. Muchos cardenales, obispos, sacerdotes van por el mal camino, por el camino de la perdición, dice, o van por el mal camino, ¿cómo dice? No, por el camino de la perdición. Por el camino de la perdición. No, no lo van a probar. Este, no ahora, no ahora. Es que entraña mucho, es que hay un doble problema. Uno, la... esa profusión tan grande de sobrenaturalidad, de fenómenos extraordinarios, de misticismo, o sea, todo esto, cuando se queda una imagen así, no, 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 no se admite. Pero encima tiene un contenido, el mensaje tiene un contenido muy, muy fuerte, muy grave, que los deja expuestos a ellos mismos. Además, si aceptamos que la Virgen... si aceptamos que la Virgen dijo, en 1965, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, ese es un golpe duro a la conciencia, pues, de muchos sacerdotes, obispos, cardenales, hasta de papas, yo creo, este... es un golpe duro porque tendríamos que replantear muchas cosas. Tendríamos que decir, aprobar Garabandal significaría tener que decir, tal vez nos equivocamos gravemente en lo que hicimos con la liturgia, en lo que hemos hecho con los templos, con la arquitectura, con los sagrarios, en lo que hemos hecho con nuestras misas, dentro de la celebración eucarística, el santo sacrificio. Por eso yo pienso, ahorita no creo que vendrá una aprobación, no creo que venga pronto. Pero bueno, los mensajes ahí están, y los fieles los podemos beneficiarnos de esos mensajes, teniendo prudencia, sabiendo que la iglesia no se ha definido al respecto, pero de algún modo nos pueden aprovechar para nuestra fe. No son... ciertamente no son contrarios a la fe, a la doctrina católica, los dos mensajes. Correcto. Efectivamente, uno podría, incluso las apariciones aprobadas por la iglesia, Lourdes, Fátima, podría desestimarlas, no creer en ellas, y no se convierte en un hereje. Ahora bien, si uno niega algo del catecismo romano, sí que se convierte en un hereje. Y si no observa lo que pone el catecismo romano, está poniendo en juego su condenación. Una persona podría decir, no creo en ninguna aparición ni tan siquiera. Vale, no es la iglesia, no obliga a creer en ellas, pero puede ayudar. Entonces, en Garabandal, si reflexionamos lo que hemos estado comentando en otros dos programas, lo que nos lleva es una conservación de la verdadera fe. Volver, como decía el profeta Jeremías en la Sagrada Escritura, ¿no? Volver sobre las sendas antiguas, ahí encontré el refrigerio para vuestras armas. Y ellos dijeron, no andaremos. O sea, esa es la necedad, ¿no? O sea, Garabandal nos viene a manifestar poner sobre el terreno, ¿no? Baja el cielo, con tanta profusión de fenómenos místicos, extraordinarios, milagros, prodigios, recordando la fe de siempre, y es como, no nos interesa, no andaremos. Nosotros queremos la novedad, queremos la innovación, queremos la modernidad, no andaremos por ahí. Pues, cuidado, porque hay una encrucijada, y el cielo nos advierte que muchos van por este camino que es la perdición. Queremos la perdición o la salvación. Tenemos que elegir, no podemos ir por dos caminos al mismo tiempo, o la perdición o la salvación. Por la perdición van muchos, la salvación van menos. Entonces, si queremos la salvación, es la fidelidad. Si queremos la perdición, es toda esta profusión de novedades, de heterodoxias y este tipo de cosas. Y por último, yo me gustaría decir que en Garabandal siguen ocurriendo, es un lugar precioso, que yo animo a la gente que pueda, que visite Garabandal. En Garabandal, allí la Virgen sigue derramando muchas gracias. Muchas gracias. Yo he sido testigo, he estado viviendo allí, y conozco muchos, muchos testimonios, y ya han habido curaciones inexplicables para la ciencia, o sea, físicamente, sanaciones espirituales, que todavía son más importantes, conversiones. Allí sigue, la Virgen sigue derramando muchas gracias. Es un lugar que, como solía yo decir, allí cuando estaba, ¿no? Donde se funde la belleza de la G con la belleza de la creación, porque es un paraje precioso, en las montañas, en los pinos, unos prados, es una preciosidad. Eso sí, yo la recomendación que daría cualquier persona que vaya a Garabandal, sobre todo, que se centre en ir, especialmente, en ir a la calleja, la calleja es el lugar donde empiezan unas apariciones, que va de camino a los pinos. Yo creo que Garabandal no es tanto para muchos, no sé cómo decirlo, mucho zarandeo por allí, mucho movimiento por allí, sino más bien un recogimiento, porque seguramente si el peregrino que va a llegar a Garabandal empieza, no, pues voy aquí, voy a preguntar aquí, voy a preguntar allá, empieza así. Por muchas partes, pues depende de a quién pille, pues igual le puede amargar la peregrinación o le puede, a lo mejor, por lo contrario, le puede ayudar. Pero como puede haber cualquier cosa, yo mi recomendación es que vayan a Garabandal ya sabiendo algo de Garabandal, si han podido ver algún documental de las niñas en éxtasis, ir sobre todo allí a la calleja, subir a los pinos, rezar mucho, un buen rosario, el día crucis, meditar los mensajes de Garabandal, y ahí es donde yo he visto que las personas que van así, son las que más gracia reciben, porque si no allí vale la pena ir centrados al recogimiento, a la oración. Muy interesante, en cuanto una peregrinación a Garabandal, en cuánto tiempo se hace allí, cuánto tiempo vale la pena estar allí en el lugar? No, aquí realmente como lugares para ver, en un día sobra, o sea, para poder ver, sobra, porque realmente el lugar más importante es la calleja y los pinos, pero también hay algunos lugares dentro de la aldea, pues por ejemplo, donde tuvo lugar la comunión visible, con Conchita, que recibió del ángel la comunión, Milagruz, como se conoce allí, pues hay un lugar que está allí indicado, las casas donde vivían las niñas, y poco más. Pero vamos, en un día se puede recorrer lo importante de Garabandal. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la ciudad de España, allí más grande, donde se podría uno hospedar cercana a Garabandal? Salud. Aquí mismo, en la misma aldea, hay varios alojamientos, pensiones, un pequeño hotel también, que la gente que quiera hacer una noche allí, lo puede hacer perfectamente. Hay lugares, hay hospedaje en el mismo Garabandal, y muy bien. Luego, más abajo hay otra población que se llama Cosío, luego Puente Nansa, y luego ya la ciudad más grande, yendo hacia Santander, es Torre la Vega, y sobre todo Santander, pero ya queda una hora en coche, pero por el tema del alojamiento, y allí se pueden alojar perfectamente. Muy bien, muy bien, pues muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias, Juan, nuevamente por este magnífico programa. Ha sido interesantísimo escuchar de usted esta explicación de los mensajes de Garabandal, y además de cómo embonan perfectamente con el contexto histórico que estamos viviendo, que ya estaba presente en aquellos años sesentas, y que pues lamentablemente sigue vigente. Pero bueno, ahí están los mensajes para el que quiera escucharlos, ponerles atención, meditarlos, y sobre todo para el que quiera aprovechar esos mensajes que no son contrarios a la fe, de todos modos, si nos ponemos a vivirlos, no hacemos más que seguir siendo católicos, y tal vez más católicos. Para todos aquellos que estén interesados en el apostolado de Juan Romero San Vicente Ferrer, abajo en la descripción del video van a encontrar el link para que puedan ir a la página web de este apostolado, y puedan, le recomiendo mucho, pues adquirir estas publicaciones que ellos están haciendo, es mucho esfuerzo realmente, pero es un trabajo, yo creo, importantísimo, necesario en estos tiempos, porque son textos que ya no encontramos en las librerías, que ya desgraciadamente no se imprimen, y bueno, es muy importante este apostolado. Juan Romero, muchas gracias por todo, y bueno, pues vamos cerrando este programa con una Ave María y un gloria al Padre, y le damos gracias a Dios por medio de María Santísima. In Nomine Patris, et Filia et Espíritu Sancti, Amen. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorius, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria Patria, et Filio et Espíritu Sancti, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen. Dominus Bobiscum, et cum Espíritu Duo, benedictus Dei omnipotentis, Patris et Filia et Espíritu Sancti, descendat super vos, et maniat semper, Amen. Amen. Pues muchas gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias Juan, que Dios los bendiga a todos, hasta la próxima. Conserven su fe.